El Centro Nacional de Epidemiología es un centro de investigación en salud del Instituto de Salud Carlos III. Su trabajo se basa en tres pilares fundamentales, vigilancia en salud pública, investigación de los factores que influyen en la salud y formación de expertos en epidemiología y salud pública. Además, asesor y presta servicios al Sistema Nacional de Salud. El centro cuenta con más de 80 profesionales repartidos en dos grandes departamentos, el Departamento de Enfermedades Transmisibles y el Departamento de Enfermedades Crónicas. El Departamento de Enfermedades Crónicas se estructura en tres unidades. La Unidad de Epidemiología del Cáncer y Ambiental vigila la situación del cáncer en España e identifica posibles factores ambientales, genéticos y de estilos de vida asociados al desarrollo de tumores. Los resultados se difunden mediante la creación de herramientas tecnológicas orientadas a la información y la prevención. Esta unidad coordina el estudio IMPACT en el que participarán más de 200.000 personas y que permitirá comprender y mejorar la salud de la población española. Por su parte, la Unidad de Epidemiología de Enfermedades Cardiovasculares y Metabólicas investiga los factores ambientales y genéticos asociados al riesgo cardiometabólico y evalúa la efectividad de estrategias preventivas para incorporar la evidencia científica en las políticas de salud pública. Por último, la Unidad de Envejecimiento, Neurodegeneración y Salud Mental investiga sobre trastornos y situaciones que conducen a la discapacidad, con especial énfasis al proceso de envejecimiento, las enfermedades neurodegenerativas y los problemas que afectan a la salud mental, para facilitar el desarrollo de programas de salud pública que garanticen el bienestar de las personas mayores. El Departamento de Enfermedades Transmisibles centra su actividad en las enfermedades infecciosas. Se subdivide en unidades, cuya función es la vigilancia e investigación de las enfermedades transmisibles, así como la gestión de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica o RENAD. El análisis epidemiológico de los datos procedentes de la red posibilita la detección de cambios en la presentación de las enfermedades en la población, así como su tendencia temporal. La generación de señales permite alertar sobre la necesidad de activar mecanismos de prevención y control. La información de calidad es crucial para la toma de decisiones en salud pública. El Departamento colabora y presta apoyo científico a otras instituciones y organismos, tanto nacionales como internacionales, en la evaluación de riesgos. De esta manera se consiguen intervenciones coordinadas ante situaciones de alerta o emergencia sanitaria. Las actividades de investigación, docencia y divulgación ayudan a visibilizar y concienciar a la sociedad sobre la importancia de las enfermedades transmisibles. De igual modo, promueven una formación de calidad para los nuevos profesionales de salud pública y otras ciencias de la salud. Somos investigación. Somos formación. Somos prevención y control. Somos vigilancia. Somos Ciencias de Salud. Somos Ciencias de Salud.